Mañana también a esta hora establecemos comunicación con nuestra abogada de cabecera, ya empezaron a llegar las consultas y hay una que va a responder en este momento Andreita Rodríguez y tiene que ver con la custodia, con la patria potestad, con las mujeres cuando tomamos la decisión de pronto de separarnos y qué va a pasar con nuestros hijos, pues aquí está esta inquietud resuelta por una experta. Una feliz madrugada para todos los callejeros que se conectan con la calle ahora mismo y hoy vamos a responder una pregunta muy importante y es que una madre nos pregunta si necesariamente la custodia la va a tener la mamá o en algunos casos se le puede otorgar al padre, pues bien lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional es que el cuidado del menor, de esa menor, de ese niño, niña o adolescente va a estar a cargo de la persona más idónea para desarrollarse. En esa medida se va a analizar cada una de las pruebas que den cuenta quién es la persona más idónea y muy importante, el Código de Infancia y Adolescencia ha establecido que la voz del niño, la niña o el adolescente será tenida en cuenta durante el proceso y no olviden que toda consulta debe ser analizada y revisada por un abogado.